Si te digo la verdad no lo sé porque no he estado con él, es verdad que no acaba de encontrarse cómodo, tiene molestias y bueno, mañana veremos si está o no está, pero bueno, quedando dos días para el partido tampoco va a ser fácil que esté. No, no se puede entrar. Alegría. Bueno, siguiente. Sí, sí, el objetivo es, claro, poner el 7 por delante, ¿no? Al final sabemos que si ponemos el 7 por delante ya nos acercaremos muchísimo al objetivo, tenemos una oportunidad el lunes y bueno, vamos a por ello, ¿no? Clarísimo. Bueno, creo que es un gran equipo, está en un gran momento de forma, yo creo que es uno de los equipos que más ha evolucionado de la primera vuelta, con cuatro victorias seguidas en casa y un Elche valiente. Es un equipo muy, muy valiente, que va arriba a apretarte, que con balón también hace un montón de cosas bien, yo espero un partido de toma y daca, de alternancia también en el dominio y seguramente para el espectador partido bonito, pero nosotros intentaremos que el Elche no esté cómodo porque creo que está haciendo muchas cosas bien y exige muchísimo al rival. Sí, ahí está la clave, yo creo que tanto en Lugo como en Tenerife a nivel ofensivo hemos hecho dos goles en cada partido y hemos generado muchísimo, más incluso que en los partidos de casa, pero también por momentos hemos sido frágiles y vulnerables, ¿no? Entonces, encajar cinco goles fuera de casa en dos partidos al final es una losa demasiado grande y yo creo que el margen de mejora está ahí, ¿no? Tenemos que ser fieles un poquito a nuestro estilo, pero cuidando matices y teniendo más atención en lo que es el apartado defensivo, el entramado defensivo, en vigilancias, un poquito en todo para tener más opciones de ganar. Bueno, un poco todo, ¿no? Es un equipo que se expone desde atrás, con centrales abiertos, con laterales que se montan, los centrocampistas juegan a diferente altura y luego yo creo que con Yasino al final han encontrado una referencia que hace que el equipo rival esté largo y entre líneas aparece Nino para darles ese protagonismo, con dos bandas que están en un gran momento de forma. Me interesa sobre todo que no estén cómodos, ¿no? Porque el Elche cuando ha estado cómodo somete mucho al rival y al final es difícil, ¿no? Sacudirte un poco de ese dominio de ellos, ¿no? Y para eso tendremos que estar bien sin balón, pero también tener nosotros el balón para desactivar un poquito el ataque del Elche. No sé, al final han sido fases, ¿no? Porque en Tenerife durante muchas fases del partido no concedemos nada. Pero luego al final somos vulnerables, luego al revés. Entonces yo creo que es más la atención, ¿no? Ese rigor defensivo, esas vigilancias, esa falta de contundencia a veces. Entonces yo creo que sí, cada partido tiene sus matices y hay que ajustar cosas, pero creo que es más algo general, ¿no? Algo mental, algo que en casa lo estamos consiguiendo y fuera nos está costando más. ¿Cómo es el objetivo? ¿Ya que están como, desde el punto, ansiosos, viendo ya que está a punto de darse el poder de la rutina al objetivo o en la línea de todo el año? Entrenando bien, manteniendo una tranquilidad, siendo coherentes. Nosotros ahora mismo estamos en una situación que no tenemos que hacer nada extraordinario o nada diferente. Tenemos que seguir por la línea que nos ha traído hasta aquí. Si seguimos en la misma línea, caerá por su propio peso. Entonces, en ese aspecto yo creo que ha sido una semana normal, sabiendo que el lunes hay una oportunidad muy buena de llegar a los 70 puntos. Pero yo creo que el equipo está con ganas de que llegue el lunes, pero relativamente tranquilo. ¿Y el equipo de diferencia del lunes? ¿Está relativamente la oportunidad de preparar mejor el partido? ¿Es un poco largo? Sí, se hace sobre todo diferente, ¿no? Cuando la jornada es el fin de semana y ves otros partidos y tú te tienes que activar más tarde que los demás. Y bueno, en ese aspecto hemos tenido más sesiones para ajustar las cargas y entrenar mejor. Pero bueno, el hecho también. Y bueno, el hecho de jugar lunes no es ningún hándicap, ¿no? Ya en Mala jugamos lunes. Además, vamos a tener el apoyo de la afición también que lo valoramos. Y en ese aspecto no es un problema. ¿Está en la situación donde nosotros tenemos que llegar a una cifra? Si llegamos a una cifra, entre comillas, nos da igual lo que hagan los demás. ¿Que hoy a las 4 o a las 6 estaremos pendientes? Sí, pero lo más importante es lo que hagamos nosotros porque por suerte dependemos de nosotros. Es que esa es como la segunda división, ¿no? Yo tengo mis números, mis cálculos, pero no te lo voy a decir. Dentro ya lo saben y lo que te puedo decir es que sí que vamos con adelanto sobre el horario previsto, pero esperemos seguir así. Sí, a ver, es lo que todos queremos, ¿no? Terminar en la posición que estamos sabiendo que es difícil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo del playoff ya lo hemos cerrado y ahora tenemos que ir por el siguiente objetivo que es quedar entre los dos primeros. Si luego puedes quedar primero, pues sí, pero es que al final esas cosas yo creo que despistan y no te llevan a ningún sitio, ¿no? El objetivo es el Che, preparar bien el partido, hacer un buen partido, intentar ganar para llegar a 70, ¿no? Y si vas consiguiendo todo eso, lo demás va llegando. Luego, en la siguiente forma de sábado, no sé, hay un poco más tiempo para preparar porque el Albacete tiene más de preparación. Dos días más de descanso tiene el Albacete, nosotros tenemos un viaje lunes, pero bueno, eso está ya así y no podemos hacer nada, ¿no? Pero si te digo la verdad, no pensamos en el Albacete, pensamos en el Che, que tenemos una buena oportunidad y cuando termine eso, pues intentar recuperar lo mejor posible a la gente para llegar otra vez bien al sábado, ¿no? Pero ahora mismo no estamos pensando para nada en el Albacete. ¿Y el Javier no tiene que ser para la luz? Sí, pues bueno, al final hay que agradecer al club también, que va a ser un viaje cómodo, ¿no? Y sobre todo sabiendo que como es un lunes y que luego hay un partido el sábado también, pues bueno, al final el viaje va a ser cómodo y se agradece. Vale, nos ha pedido la Euskal Televista una valoración en Euskera, Iagoa, si puede ser. Bueno, el partido garantizu bat barriro Estelenin, eta tal digo gotzu, ¿eh? Es, el txera jun, eta irupuntuk lortzeko, badakigu partido gogorra isengo dala, baina bueno, ni gustote preparaute gau esela, eta aukera politxo bat dukegu, ba, bueno, irupunture eltzeko, es, aspiori aurreti jartzeko, eta hori jartema dugu badakigu ya elburutik hartu, gongo esela, ordu, ba, bueno, jakin de partido gatx isengo dala, ba, bueno, ya partido matitxeko aukeri dukegun, gure saletuk bejongo di, eta danan laguntziaz, ya garaipema lortzen dugun. Muy bien, eta gracias. Gure saletuk bejongo.